que no la niña que se ve ya ¡Suscríbete! 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 ¿Lo ves ahí? ¡Mira la cárcel federal ahí! ¡Ves esto un tanque como verde! ¿Lo ves? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Sí, ese es el Canales, y la comandancia de la Policia de Puerto Rico, lo veo en el edificio, está como un azul así, y Canales, y eso es Plaza de las Américas. Gracias por ver el Choliceo. Aquí me bautizaron, miren a la iglesia donde me bautizaron. Empezamos a poco, ya no la ven, por ahí vive mi madrina, por aquí. Esa es cantera allá abajo. Todo lo mostoso. No, 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 no. No, 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 no La Isla del Encanto La Isla del Encanto